Intendente, con el cierre de colonias de toda la actividad de verano de lo que fue en todo el municipio de Ituzengó y con este marco fantástico, enorme la cantidad de chicos y muy buena la calidad de las prestaciones que tuvieron durante todo este verano. Sí, la verdad que le hemos dedicado como todos los años, hay cerca de 70 profesores que atienen a los chicos, que les dan la merienda, que los llevan, que los traen, hay vecinos que son referentes de los barrios que traen ellos, que se ocupan de acercar a los chicos y nosotros de acá, de cuidarlos en este lugar que es tan lindo, con pileta de natación, con programas para ellos culturales, educativos, deportivos, pileta para que no tengan ni sufran el calor. Contento porque abrimos el centro de desarrollo del barrio nuevo que también tiene una pileta de natación y que estuvo a full, me contaron, que estuvo muy lindo. Así que nada, contento porque ver la sonrisa de ellos, ver contento a los padres, es el objetivo que nosotros nos proponemos, es que los chicos estén, digamos, en un lugar que los saque de la calle, que los proteja, que los aleje de la violencia y de la inseguridad. Dos cosas hemos observado importantes para destacar. Una es la amplitud en cuanto a las edades y que fue muy abarcativa también para aquellos chicos que son adolescentes y que muchas veces no encuentran un sitio donde ir y que los contenga en este momento. Y la calidad de las prestaciones, ¿no? Hacemos hincapié también en eso porque hemos visto excelente el nivel de las piletas, de los profes, de los deportes, y todo, muchas veces se cree que porque es del Estado o porque es gratis tiene que ser menos y en este caso fue más. No, no, tratamos de brindar algo que sea lindo y que ellos no se olviden y que la pasen bien. El objetivo de esto es dedicarle parte del presupuesto a la educación, a la cultura, al deporte, que tiene que ver con alejar a los chicos, a los adolescentes de la violencia, de la droga, prepararlos con cursos de formación incluso para el trabajo, con experiencias en las cooperativas, con talleres especiales, de preparación, de formación. Yo creo que a la inseguridad se la combate no sólo con policías, patrulleros y cámaras, sino con mucha educación, con mucha cultura, con mucho deporte.